¿Debe renunciar la vicefiscal Marta Mancera? Jaime Arrula, ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, digo que estamos en un estado de derecho y que, en consecuencia, toda persona se presume inocente hasta que no se le muestre lo contrario. Sería muy grave para la institucionalidad si pudiéramos aportar a un magistrado, a un fiscal o a cualquier persona apenas comenzando la investigación. Las denuncias del periodista son muy delicadas y ameritan una investigación. Si el competente lo determina, que tome las medidas del caso, señaló Arrula. Allá dio que la vicefiscal le dio unas explicaciones al periodista Daniel Coronel, según las cuales, dentro de sus funciones, no estaba a conocer de los hechos que se investigará y que, en consecuencia, merece una investigación más profunda. Mientras no se le renueva el cargo a raíz de una investigación, ella debe continuar ahí, concluyó Arrula. Por su parte, el abogado Miguel Ángel de Río consideró que la vicefiscal debe renunciar inmediatamente porque no se está hablando de un ciudadano del común y puso como ejemplo el caso del magistrado Parpán. Porque además, el magistrado Parpán, con ocasión a un escándalo con una presunta participación con la familia Leco, se apartó del cargo para que se iniciara una investigación, señaló de Río. Añadió que, en el caso de la vicefiscal Mancera, hay un tema de institucionalidad que se está lastimando con lo que está pasando y que además es inaceptable que un funcionario subalterno de la propia fiscal Marta Mancera la investigue. No vamos a ver un subalterno nunca en este caso, el Dr. Salcedo, investigando a su propio jefe. No va a haber consecuencias judiciales, entre otras porque si se convierte en fiscal general encargado, no será la fiscalía quien le investigue sino la comisión de acusaciones del Congreso, dijo. Por su parte, el abogado Francisco Herrera, el presidente del Colegio de Abogados de Colombia, manifestó que también está de acuerdo con una investigación exhaustiva y que, en el plano ético, está de acuerdo con el periodista Daniel Coronel, en el sentido que no está bien que un servidor público mienta. Que eso no está bien. Desde lo jurídico, hay unas garantías. Hay una estabilidad en el cargo. Hay una persona que tiene que dar unas explicaciones. La única manera que ella no sea fiscal es porque ella renuncie o que la situación se torne inviable y alguien le solicite la renuncia, lo que no veo que va a suceder, indicó Bernate. Finalmente, el abogado y columnista Ramiro Bejarano señaló que el problema es mucho más grave, no solo porque se le esté advirtiendo a la vicefiscal de lo que está ocurriendo, sino por otras situaciones que podrían derivarse. Si ella llega a ser fiscal, como todos los vaticinan, el vicefiscal va a ser una persona que no solo no ofrece garantías, sino que produce pánico. Es el doctor Gabriel Ramón Jaimes y a eso es lo que nos estamos enfrentando, sostuvo Bejarano. Añadió que si se da a Francisco Arbosa como fiscal y también la vicefiscal Mancera, quien asume como fiscal encargado es Gabriel Jaimes. La doctora Mancera bien pudiera retirarse del cargo y no saldría de la fiscalía porque ella es funcionaria de carrera y entiendo que tiene un rango de adquirido, puntualizó Bejarano. ¡Gracias!